hoy quiero mostraros cómo podemos escanear un documento o una imagen y pasarla directamente pdf lo voy a hacer bajo un entorno windows pero la aplicación que voy a utilizar es libreoffice que también encontramos los que somos usuarios de gneu linux porque hago este tutorial básicamente porque algunos me piden cómo poder escanear en pdf bien hay aplicaciones dentro de windows que una vez instaladas te permiten escanear directamente a pdf pero lo que quiero es utilizar una aplicación que tanto un usuario de windows como de linux pueda escanear y pasarlo a pdf básicamente hay algo que tenemos que tener en cuenta y es que como nos dice desde la misma página de libreoffice para que podamos insertar una imagen escaneada deberemos tener instalado el controlador de escáner así que por favor por favor tener la amabilidad de instalar los drivers de vuestra multifunción o escáner dicho esto porque claro no todo el mundo tenemos los mismos modelos ni las mismas impresoras o escáner mejor dicho una vez que hemos instalado los drivers lo que haremos será abrir libreoffice y le daremos a insertar que vamos a insertar pues un objeto multimedia desde el escáner así que le damos a seleccionar origen y aquí tenemos en este caso mi impresora le doy a seleccionar pensad una cosa si esto sale en blanco es que no tenéis los drivers bien instalados selecciono espero un momento porque libreoffice lo que está haciendo es básicamente llamar a los drivers de de mi escáner en este caso un hp muy bien pues aquí lo tengo a partir de aquí yo decido lo que quiero primero escanear un documento de color en gris en blanco y negro bueno como yo lo que tengo para la prueba es un papel escrito en blanco y negro pues le daré aquí la resolución a 300 y un documento le doy a vista previa y veréis por qué y empieza a ponerse en marcha escanear el escáner y ahora entenderéis por qué de la vista previa ya lo comentado en otros vídeos que he hecho en cuanto a cómo escanear en windows 10 y en windows 7 pero si le doy a la vista previa todo esto ocupa espacio así que lo que voy a hacer es aquí y aquí vale he hecho fijaos ya lo tengo escanea a pdf con libreoffice a partir de aquí guardarlo en pdf es tan fácil como darle a este símbolo que nos exportará este documento a pdf así que le doy venga pues escáner vale que lo voy a guardar en escritorio vale una vez le he dado vamos a fijarnos y aquí lo tenemos un archivo pdf que si abro escanea a pdf con libreoffice pues ya está como podéis ver no es demasiado complicado pero permitidme que sea un poco cansino al respecto instalar por favor los drivers de vuestro escáner o multifunción porque si no no tiene sentido de que me preguntéis cómo puedo escanearlo si después no tenéis los drivers de acuerdo pues nada esto sería todo que os vaya bonito